Era una necesidad de Matilde, de la localidad, era todo lo que es infraestructura de agua potable. También es algo que se arrancó este año, cuando empezamos a tener las reuniones con la gente de acueducto de provincia, se le manifestó que teníamos gran parte de la localidad sin una buena infraestructura, no tenemos todavía un buen servicio de agua en todo lo que es la parte media hacia el sur y un poquito del sector norte. Destacar la respuesta casi que inmediata de la provincia, porque la semana pasada nos llegó el primer aporte de 12 millones de pesos para todo lo que es cañería, infraestructura, codo, acople y demás. Es una obra que se va a arrancar, ni bien ya tengamos los materiales, con administración comunal y una obra más que importante para lo que es el crecimiento o el futuro crecimiento de Estación Matilde. Dar respuesta también a lo que venimos buscando, a un crecimiento planificado, pensando también en ser un punto para la gente de la ciudad de poder asentarse en Matilde y que Matilde tenga ese crecimiento que estábamos buscando y que hacía rato que no lo podíamos proyectar. Potenciado también esta calidad o esta necesidad de hacer obras, si se concreta, como está todo previsto, el acceso a autopista, también va a ser un lugar, Matilde, que se va a buscar mucho desde la ciudad para vivir por la tranquilidad y por las condiciones que tiene la localidad actualmente. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que es una obra que se buscó desde el día que se inauguró el acceso a Matilde. Hoy uno se da cuenta, no tiene buena conectividad en cuanto a internet y esto y quedamos afuera. Lo mismo pasa con todo lo que es la transitabilidad, la ruta, además. La verdad que hoy con esta obra nosotros vamos a estar en 20, 25 minutos en Santa Fe y a una hora de Rosario. Lo que nos ahorramos es abismal y nos da la oportunidad de ser una opción para la gente que después de la pandemia vio que no puede vivir más en un departamento de 4x4, de 5x5. Entonces, pueblos como Matilde, San Agustín, San Carlos Sur, vienen a dar esta solución, esta respuesta y creo que tenemos que estar, no creo no, sostengo, que tenemos que estar preparados para esto. Y ahí va también a otras cuestiones, infraestructura, seguridad. La comuna también este año cerró todo lo que son las entradas principales con cámaras de videovigilancia, todo con fibra óptica para no tener ningún problema con lo que es la conexión de la cámara. Creo que se fue dando todo en su medida y bueno, ahora tenemos un lindo problema porque es ir concretando estas obras, como lo es ahora vivienda, agua potable, camino de ruralidad, cordón cuneta, nada, seguir pensando en eso. ¡Ajul!